Música Música Arriba que aburra yo Música 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 Como baila el saltamonte, bailando sin parar Aquí tienes y te doy todito mi corazón Como pica el saltamonte, picando sin parar Aquí tienes y te doy todito mi corazón 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 Manita que está pasando Y te doy todito mi corazón 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 Y te doy todito mi corazón